En el estado de Texas se han disparado los contagios del coronavirus, ya son más de 5500 nuevos casos diarios. Los hospitales no dan abasto, paramédicos tienen que esperar para transportar los enfermos de las ambulancias a una cama de hospital. Más de 1400 camas de cuidados intensivos están agotadas según las autoridades. La orden es firme, quedarse en casa, dijo el gobernador de Texas, y es que imágenes como estas de un bar a reventar demuestran la falta de preocupación total. Y mientras unos se divierten sin preocupación, otros hacen filas interminables para hacerse las pruebas del coronavirus. El alcalde de Houston, quien llegó hasta el centro de pruebas, dijo que es mejor saber si está contagiado o no y no quedarse con la duda asegura. El comisionado de salud del estado en un video advierte a la población que están en el peor momento de la pandemia. El mayor reto a enfrentar asegura desde el inicio de esta crisis de salud y que salir de esta emergencia dependerá de cada uno de los ciudadanos. Ante la caótica situación hay que dar marcha atrás con la reapertura, bares cerrados y restaurantes de regreso a la fase 1. De menor capacidad en números de clientes, anunció el gobernador del estado. Este dueño de negocios no puede creer que están en la misma situación o peor que como estaban al principio de la pandemia. Ayer domingo el vicepresidente Mike Pence visitó una iglesia en Dallas donde los miembros del coro cantaban sin mascarillas, uno al lado de otro. La reacción fue inmediata. Dijo que si no existe distancia social deben usar mascarillas sin excusas. Y desafortunadamente en Arizona van en la misma dirección donde los doctores dicen que ya no pueden atender a pacientes regulares. El gobernador no está implementando restricciones y como se puede ver en estas imágenes las personas salieron con sus flotadores guardando cero distanciamiento. Bueno y el temor de las autoridades es que ese contagio continúe en aumento en el condado Harris, para que tengan una idea, se nevó el nivel de alerta aún no significa que es severo e incontrolable, por lo que se recomienda que allí vuelvan a la cuarentena. Esta es la información que tengo desde aquí, regreso al estudio. Gracias por ver el video.